¿Cómo la ven ustedes? Eso, tal cual. O sea, sí, las comunidades se han organizado para tener un plan de manejo, tal, tal, pero no han hecho el menor caso las autoridades. Se habla mucho de las sanciones, de que los estados no pueden sancionar a las empresas porque es una zona federal. No sé si bajo este contexto que se tiene, ¿sería necesario darle facultades al estado para que sancione a las empresas? Sí, yo creo que, de hecho, se está trabajando en una nueva ley de agua. Ojalá sea una ley general de agua, no nada más aguas nacionales, que serían las federales, para alinear todo esto. Esos vacíos de poder, lo único que dejan es espacio para corrupción. Alguien va a tomar ese poder. Han sido las empresas, han sido mismas autoridades que hagan por una corrupción. Entonces, ¿se podría decir que el poder económico pesa más que las políticas públicas ambientales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el poder económico es muy fuerte y limita mucho la acción en las políticas ambientales. Pero el problema es que no tenemos que quedar cruzados de brazos, ¿no? Pero ante esto, ¿qué sí se tiene que hacer en política pública para contravenir eso? Y una de las cosas que tiene que parar, porque en los daños que se están generando, ¿no? Las multas son tan bajas y tan poco probables. ¿Tendría que aumentarse? Tendría que ser tan caras que no incurras en ellas, ¿no? Y hay ejemplos de otras políticas que han funcionado de la interpretación, ¿no? Vaya, si la multa es suficientemente alta, vas a hacer las inversiones necesarias para no tenerla que pagar jamás. Si la multa es tan baja y aparte la probabilidad de que te multen es todavía menor, pues entonces ¿para qué inviertes en tecnologías o mejoras? Oito.